Sabes si no hay un maquinar Que cuando me beso solo quiso dejar Y en mi me hechísimo acarucé Que no tengo que encontrar esta vez No me importa si es que la vuelvo a ver Hoy me vuelve a buscar o desaparecer Esa mujer es una mujer Es una mujer Es una mujer